Buenas a todos, somos alumnados de Josefina Torre en las materias de Biología y Tecnología y entonces vamos a hablar sobre plantas invasoras, sus propiedades y cómo podemos exterminar esta especie. Vamos a hablar sobre la uña de gato, que es una planta tepadora de las familias de la provincia, originaria de Sudamérica, se puede usar en el ámbito medicinal como antiinflamatorio, la ayuda para el diabetes y el alivio en el cáncer. También vamos a hablar sobre el tabaco moro, que es una planta perteneciente al género nicotiano, igual que el tabaco normal. Algunas sus propiedades son bacterianas, antiregaduras y algunas de sus hojas frescas se pueden utilizar contra el dolor de cabeza. También sus hojas se pueden utilizar para fumar y algunas de ellas también se pueden utilizar como relleno de los cigarrillos. Generalmente se utilizaban los aborígenes como medio de ritual y también se han hallado algunas hojas de botiana grauca en yacimiento, proceso de enriamiento de un estanque y con esto lo que se hace es que los microorganismos separan las fibras de la corteza para acceder al corazón del tallo. Ahora vamos a hablar sobre la fracción química, que en esta fracción se usa hidróxido de sodio, también conocido como sosa caústica, haciendo inversión en un baño de impregmentación y en un baño de deslimidificación. La limina mantiene unida las fibras y la sosa caústica para que tengamos fibras sueltas. La práctica se basa en eso. Trabajaremos con una disolución de 10% de sosa con calor y posteriormente lavaremos para obtenerlo. Como otras, como las que me dicen mis compañeros, tendríamos que hablar de una utilizada con suplito de sodio, el cual consiste en la inmersión de esta planta en una solución, una solución acuosa de suplito de sodio a una temperatura de ebulición. Esta disolución es significante se quita la limina y intenta desgarrar. Y con esta inmersión conseguimos una mejora de entre 70 y el 90% de las propiedades físico-mecánicas de la petera. También debemos hablar de una utilizada con peroxido de hidrógeno, que es una inmersión de una solución. El peor de su hidrógeno es un ácido atérico, que también es significante como lo acabo de mencionar. Los productos que se hacen con la gana americana vendrían siendo filtros, papeles, esponjas, tejidos, sodas, envases, etc. Y aunque esos sean únicamente los productos que se pueden hacer únicamente con la fibra, lo más interesante es cuando se mezcla con otros aditivos o otros tratamientos, se puede utilizar para cosas más cotidianas o útiles, tales como la fibra para la impresión 3D, tableros, bloques de material, bioplásticos y sustitutos para la llena del proyecto. Y esta sería la biografía y con esto finalizamos nuestro trabajo. Gracias por ver el video. Gracias.